Amigos que tal les traigo nuevo vídeo, nuevo vídeo de WorldGolf2 Déjame debajo el volumen porque esta canción no la... Pues youtube me la bloquea porque por derechos de autor Ok, vamos a... Les voy a pasar a una tabla Una tablita, una tablita En esta no quería entrar pero... Dejen que se salga Ya me comienzo un... Tornillo Para... Poder explicarles lo que va a suceder Gracias por todos los comentarios Gracias a las personas que se han suscrito a mi canal Eh... Hace tiempo que no les traía... Eh... Contenido Pero... Aquí les voy a presentar algo muy importante Muy importante Les voy a presentar una tabla De como restar el viento O aumentarlo Eh... Cuando estamos en el green que está muy lejos Eh... Cuanto le den de pegar Al... Como les diré... Cuando la quieran aprochar dentro del green Un... Bastón de 64 yardas Cuanto les va a dar Y los porcentajes del ROF Que... Que es lo que... Nos va a ayudar Para... Pegarle bien a la bola Dependiendo del porcentaje Aquí ya le puedo subir el volumen Ok... Esta canción... Siempre me... Me reclaman derechos de autor Cuando hago un video Y está la cancioncita esa Del intro de... Del home De la... De la aplicación Entonces no... No vale la pena que... Que... Tiene un nuevo estado de poder Ok... Me tiro este golpe Y... Les voy a enseñar El que pueda Anótela O tomele screenshot Para que puedan... Eh... Tener los datos correctos Voy a salirme de la aplicación De la pantalla Y voy a poner esta Que les voy a decir Aquí dice... Las velocidades en el green Una velocidad de 13 Tendrás que pegarle un 69% Es diferente a las velocidades de green Que yo les puse ahí Yo les puse como multiplicarle todo En... Velocidad de 275 Velocidad de 11 Un 82% La velocidad de 9 Es la velocidad normal 7.9 Pues ahí... Le aumentan un 14% El viento Muy importante El viento Cada milla Por hora Es una yarda De 100 a 200 Arriba de 200 igual Le aumentan Le bajan De 100 A menos de 100 Es media yarda Por así... Si yo tengo... Dos veinte Y un... Y quince de... De viento en la cara De viento en contra Hay que pegar para 235 Ya está comprobado Si yo tengo... Noventa y nueve yardas Y quince... O dieciséis de... De viento en contra Ahí serían... Ahí serían 107 Hay que aumentarle... Al igual... Si el aire va a favor... Hay que restárselas... Muy... Muy buenos estos tips... Copienle... O tomenle screenshot... En el rough... El diez veinte por ciento... Le bajas un tres por ciento... Nada más a tu golpe... Bueno... Le aumentas... Perdón... Del veinte y treinta... Le aumentas un cinco por ciento... Del treinta al cuarenta... Aumentarle un once... Del cuarenta al cincuenta... Te va a quitar un veinte por ciento del golpe... Lo que sigue es... Es donde estás en el green... Un wedge de sesenta y cuatro yardas... Estando en green... Te va a dar veintisiete yardas... Si tienes cincuenta... Pues te van a faltar... Pues a razón de... Si tienes cincuenta yardas... Pues... Es... Es exacto... El... El wedge... Y aquí te está dando las yardas... Entonces... Un noventa por ciento... Te va a dar veinticuatro... El sesenta y cuatro... Un ochenta... Te va a dar un veinte... Es el yardaje... Un quince por ciento... Te va a dar una yarda... Para que... Lo practiquen... Esto es muy bueno... Cuando tiene uno... Mucho declive... Mucha caída... Pues nada más te apuntas tantito... Y le das lo que debe ser... Tómenle... Eh... Repito... Tomen su... Sus anotaciones... Compárenlas con el video que yo les hice... En... En las velocidades de los drines... Para ver si estamos en lo correcto... Y ahí lo multiplicaba... Pero pues esto lo podemos ir... Ir este... ¿Cómo les diré? Pues tener ahí un cuadernito... Para saber más o menos cuánto le tenemos que pegar... Y también pues multiplicarlo... Porque pues si tengo trece... Y... Tengo veinte pies... O sea... Hay que multiplicar para... Para saber cuánto... Cuánto le vas a pegar a la bola... Bueno pues esto es... Por lo pronto es todo... No sé... Este... Si tienen alguna duda... Coméntenmela... Siempre trato de responderles... Compartan el contenido... Es muy importante... Que la gente se dé cuenta... De que aquí les... Les intenta ayudar con... Con este juego... Que es... Bastante dificilón... Y es dificilón porque... El campo es muy traicionero... Tanto los rough... Como... Como todos los demás... Entonces pues... Ahí se denme la mano... Compartiendo... Para que la gente... Aprenda... Yo no sé cómo le pegué a esa... Pero... Es lo que les digo... Y... Pues hasta luego amigos... Ahí... Saludos a todos mis... Suscriptores... Eh... Aquí estamos... Aquí andamos... Si desean... Algo en particular... Pues no duden en pedírmelo... Pedirme el... Contenido... Y ya buscaré yo la manera... De hacérselos llegar... De subirles un video... Para que... Mejoren su juego... Que yo no soy tan bueno... Pero pues ya tengo... Varios años jugando... Entonces... Eh... Trato... Intento de jugar... Sobre todo de... De hacer un buen papel... Esa tabla... La doy créditos... La compartieron los compañeros de... Del club... Que se llama... Penalty Box... Este... Ellos siempre ayudan... Para... Con contenido... Para que... O... Este... Como les diré... Pues... Sugerencias... Para que puedas jugar un poco mejor... Entonces... No os dejo de pasar... La ocasión para... Mencionarlos... Eh... Y... Nos vemos en la próxima amigos... Hasta luego... Cuídense mucho... Denle like... Eh... Compartan... Y... A ver si agregamos más suscriptores... Los que no son suscriptores... Pues... Ayúdenos suscribiéndose... Ahí les subiremos un poco más de videos... Para que... Estemos en... Sintonía... Y... Gracias por sus comentarios... Y... Hasta luego...